hola hoy es el 22 de octubre del año 2020 año histórico son las 13 30 horas en pilar paraguay y estoy acá en la nueva orilla del moribundo río paraguay miren tuvo una pequeña subida el río por unas lluvias que hubo pocas lluvias que hubo acá en este mes y por algunas lluvias que hay en el pantanal pero la bajante es histórica la última vez que hice una filmación acá en este río el agua estaba por allá por donde están esos arbustos por acá estaba acá se nota la huella la última huella del río estaba por acá ahí donde está esta línea de pasto se ve ahí la línea de pasto acá estaba la orilla la última vez que filmé que creo que fue en mayo o en mayo o en junio allá se ve el nuevo trabajo de la defensa costera de pilar estamos a más de 100 metros de lo que es la orilla histórica del río paraguay pero ahora esta orilla que era en bajante en mayo avanzó hasta acá y sigue bajando va a seguir bajando porque son escasas las lluvias la sequía sigue por más que hayan pequeñas lluvias la sequía sigue y sigue bajando ahí se nota como sigue bajando y la realidad que ya todo está seco ahí se ve un banco de arena ahí prácticamente el río la playa realmente se va a formar allá hasta 50 metros allá esa es la tendencia la última vez que sucedió eso yo era un menor de nueve años mil no 11 años 1986 la última vez que pasó y va para más va para más esta sequía bueno este río más la pandemia nos muestra cómo está la humanidad es el reflejo de la cultura humana de una civilización decadente la modernidad post modernidad el relativismo moral el relativismo sexual la falta de una moralidad natural y ecológica en la cultura economía y civilización mundial ojo estoy hablando de cosas ecológicas no cosas religiosas aunque la religión todas las religiones siempre tuvieron un sentido moralidad natural no es solamente algo de la biblia del evangelio es algo de moralidad natural de razón de naturaleza y de ecología y acá está este es el resultado de la cultura antiecológica anticientífica relativista acá se puede ver el resultado del el capitalismo sin control alguno sin consideración del ecosistema el relativismo moral el consumismo el lgbti la doctrina de género todo se ve acá está el resultado de todo eso es un resultado cultural no estoy en contra de nadie pero la realidad es esta esta es la realidad y va a seguir empeorando hasta que no cambiemos y vivamos una ecología cultural profundo profunda perdón una cultura de la naturalidad ecológica que es trascendente o espiritual hablamos de ecología tenemos que pensar en 100 años al futuro 100 a 200 años hasta cinco generaciones eso es espiritualidad vivir más allá de tu existencia no pensar de aquí a un año de aquí a 10 o 20 sino de aquí a 200 años espiritualidad espiritualidad pero en forma razonada inteligente y con base científica no es un dogma el evangelio tampoco tiene que ser un dogma el corán del canon pali los sutras budistas la espiritualidad en general es la trascendentalidad que siempre tuvo el ser humano eso no puede ser dogmático cerrado a una idea fija sino guiado por la razón la razón en base a los datos científicos y esto la falta de razón la falta de razón de la cultura moderna de la cultura post modernista del relativismo moral y sexual a esto es el resultado del lgbti de la clina de género de todo eso de todo eso queremos superar esto ecología pero ecología verdadera profunda tiene que haber hasta ecología sexual y eso está en el matrimonio natural que siempre todas las religiones proponemos y yo diría especialmente el taoísmo porque el taoísmo que no es una religión es una filosofía siempre tuvo la visión que el equilibrio está en la unión entre el hombre y la mujer el equilibrio de la naturaleza ojo no es del ser humano el taoísmo dice eso quien leyó el dao de jim va a saber eso el libro de la usi este filósofo de la montaña o viejo de la montaña como eso significa la usi ellos si tenían una cosmovisión más amplia de que la unión de los femeninos y los mezcal masculinos equilibra la naturaleza hay algo de eso en los evangelios pero es más el sentido del ser humano del ser humano con dios con la divinidad y en la filosofía taoísta que es una de las primeras filosofías ecologistas no es más sentido de la naturaleza que la unión del hombre y la mujer equilibrada armoniosa pacífica genera equilibrio en toda la naturaleza y eso eso básicamente entonces no es algo del evangelio no es algo de los cristianos no es algo del papa francisco el papa francisco puede tener algunas opiniones siempre desde una óptica humanista él no habló de estar a favor del matrimonio del mal llamado matrimonio homosexual es una tergiversación la realidad es que si queremos acabar con este esta catástrofe ecológica este caos climático y ecológico hasta nuestra sexualidad tiene que ser natural biológica científica y ecológica y eso es el matrimonio natural permanente equilibrado nada de esas cosas raras de relativismo volvamos a eso vamos a volver a todo el equilibrio y este río va a volver otra vez a ocupar su lugar y no esto es el equilibrio que necesitamos necesitamos ese equilibrio volver a lo equilibrado ese ese es el verdadero mensaje que necesitamos la sexualidad ecológica natural equilibrada equilibrada y una civilización nueva civilización ecológica la modernidad muere en esto la pandemia y el caos climático y ecológico el apocalipsis de color hoy apocalipsis ecosistémico hay que volver al equilibrio natural ecológico y creativo esa es nuestra alternativa para salir de este apocalipsis chau chau